Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Que se mueve para allá, que se mueve para acá Que se mueve para allá, que se mueve para acá Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Deja lo que sigue ardiendo mucho más y mejor Deja lo que sigue ardiendo mucho más y mejor Te alabaré porque Él está contigo Alabaré porque Él está contigo Yo con Cristo soy más que un excedor 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 ¡Vamos Reino! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva! Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Que se mueve para allá, que se mueve para acá Que se mueve para allá, que se mueve para acá Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Deja lo que sigue ardiendo mucho más y mejor Deja lo que sigue ardiendo mucho más y mejor Levanta tu mano, tu mano derecha Levanta tu mano, tu mano izquierda Alaba al Señor con el corazón Alaba al Señor con el corazón Y mueve tu pie, tu pie derecho Y mueve tu pie, tu pie izquierdo Alaba al Señor con el corazón Alaba al Señor con el corazón Y mueve tu cuerpo a la derecha Y mueve tu cuerpo a la izquierda Alaba al Señor con el corazón Alaba al Señor con el corazón Alabado sea Jesucristo